Música De la categoría a la estrategia metodológica Este video tiene como propósito guiarte en el proceso para construir una estrategia metodológica a partir de las categorías analíticas de tu proyecto de investigación. Como lo expuso María Elena Chan en el video anterior, las categorías de nuestra investigación estarán determinadas por los datos que podamos observar en nuestro referente empírico y también a la vez del concepto o conceptos clave que elijamos para poder explicar, procesar o interpretar estos datos. Música Veamos el siguiente ejemplo que retomamos del video Categorías y dimensiones, el cual podrás revisar nuevamente en la sección de recursos informativos. Música Tomaremos como referente empírico una zona arqueológica ubicada en el estado de Guanajuato. Esta zona puede ser observada. Hay cierta historicidad que podemos recuperar, ya sea por medios escritos u orales, pero también en ella podemos observar una problemática. Esta problemática, aunque tiene su origen en lo que observamos empíricamente, está condicionada por nuestro concepto clave. En este caso, el concepto clave es el de la apropiación del patrimonio cultural. Para esto, lo que se definió como problemática es que las comunidades de la región no se identifican ni sienten suya la zona arqueológica, aún a pesar de su valor histórico y cultural, al equipamiento cultural con que cuenta y a la facilidad con que se puede acceder a ella. Así pues, de acuerdo con el concepto de apropiación elegido, se traduce al menos en dos categorías de análisis, el uso y la valoración del patrimonio cultural local. Como se puede observar, la primera explicación que nos brinda el concepto de apropiación es que la existencia de esa problemática se debe a que la forma en que se usa y se pone en valor la zona arqueológica en la actualidad no propicia la identificación con las comunidades de la región. En ese sentido, para esta investigación se vuelven relevantes las dos categorías, el uso y la valoración. Categorías que parten de la problemática que observamos del caso empírico y que son definidas cognitivamente por el concepto clave. Cada categoría tiene elementos observables que permiten al investigador identificarlos, registrarlos y procesarlos para su posterior análisis e interpretación. Volvamos a nuestro ejemplo. De nuestra categoría, uso del patrimonio cultural, identificamos cuatro observables que a su vez se convierten en variables de nuestra investigación. Las prácticas sociales que se realizan en la zona arqueológica o con referencia a ella, como pueden ser fiestas, ferias, paseos, etc. Los imaginarios sociales que de ella se generan. Los discursos que los agentes sociales construyen, por ejemplo, para legitimar la historia o el valor cultural de la zona, o su importancia turística en la región, entre otros. Los servicios culturales que organiza e implementa la institución responsable de la zona arqueológica. Cada uno de los observables, que en adelante llamaremos variables, tiene una naturaleza que permite que sea percibido, registrado e interpretado. Continuando con el ejemplo de la categoría, uso del patrimonio cultural, una de las variables que definimos de esta es la de servicios culturales. Aquí, identificamos varias fuentes que nos podrían proporcionar datos empíricos. Una de ellas es la visita misma a la zona arqueológica. Por lo tanto, su naturaleza es etnográfica, en el sentido de que hay interrelaciones entre sujetos en un espacio y tiempo concreto. Por ello, la técnica de investigación más pertinente para documentar lo que sucede de manera vivencial es la etnografía. Otras fuentes son las experiencias y visiones de las personas, tanto las que trabajan en el lugar como las que son visitantes. Dado que la naturaleza de este observable es la forma oral, se pueden realizar una serie de entrevistas y o implementar un cuestionario para recuperar creencias, historias, opiniones o evocaciones, entre otros. Y finalmente, están los documentos oficiales, los cuales podemos consultar y procesar de acuerdo a la técnica de revisión documental. Como se puede observar en este ejemplo, es de vital importancia que la propia fuente y naturaleza del observante nos vaya guiando para la elección de la técnica de investigación y no al revés. Así debemos desarrollar cada una de nuestras categorías y variables para tener claridad de la fuente y la técnica requerida para su registro y procesamiento. Como se puede ver, en esta ocasión ya no fue necesario poner la naturaleza del observable, pues solo nos sirvió como herramienta para la definición de la fuente y selección de la técnica. El ejercicio de identificar y relacionar fuentes con técnicas nos permitirá posteriormente tener una mayor claridad con respecto a qué técnicas debemos aplicar a qué fuente y viceversa, qué versiones de nuestras técnicas deben ser personalizadas para cada fuente. Esto facilitará la elaboración de los instrumentos de recolección de datos. Así pues, la primera columna muestra las fuentes de información y la segunda muestra el paquete metodológico, que es el conjunto de técnicas de investigación que se utilizarán en el proyecto. En este punto, cabe hacerse una pregunta. ¿Cuál de las técnicas es la más adecuada para mis observables y su naturaleza? La clave de ello es comprender los objetivos y lógica de cada una de las técnicas. Para explicar esto, utilizaremos un cuadro comparativo de Jesús Galinto. La primera generación de técnicas de investigación social surge en el siglo XVIII y tiene como objeto de análisis la superficie de la realidad social. Para ello, su objetivo es la catalogación de los elementos para poder describirlos y registrar su composición. En este conjunto, se encuentran la encuesta, el cuestionario, el análisis de contenido, la etnografía, el sociograma, etc. En la primera mitad del siglo XX, se desarrolló una nueva generación de técnicas cuyo objeto está centrado en el análisis de la estructura de la realidad social. Por lo tanto, su objetivo es entender las representaciones de los sujetos sobre la realidad social. Así pues, su método se centra en la indagación para poder registrar y analizar el significado. A esta generación le corresponden la entrevista, el análisis de discurso, los grupos de discusión y la etnografía de segunda generación, entre otros. Finalmente, a partir de la segunda mitad del siglo XX y con el debate sobre la objetividad del investigador y su relación con su objeto de estudio, se fue conformando una nueva generación que se centró en el socioanálisis, que también tiene como objetivo entender las representaciones, pero que centra su abordaje en el cambio energético, esto es, comprender y transformar su objeto de estudio. Ejemplo de estas técnicas son la investigación-acción participativa, la etnometodología y la matriz de análisis estructural, entre otras. En la actualidad hay bastante información sobre técnicas de investigación social en la red, por lo que te invitamos a que hagas una búsqueda y revises cada una de ellas, de tal manera que puedas seleccionar las técnicas que requieras para el tipo de observable y el objetivo que requieras alcanzar con esos datos. Hasta ahora hemos definido las categorías y sus variables, las fuentes de donde retomaremos los datos y las técnicas con las que registrarás y procesarás la información. Pero, ¿recuerdas que otra cosa nos falta si miramos nuestro estudio desde la perspectiva de la complejidad? Efectivamente, son las dimensiones de observación. Recuerda que estas dimensiones son los aspectos transversales a las categorías que responden a los principios de complejidad. Te invito a que revises nuevamente el video sobre Categorías y dimensiones de observación del objeto de estudio, que se encuentra en la sección de recursos informativos. Al conjunto de todos estos componentes le llamaremos Estrategia Metodológica, entendida ésta como un sistema de elementos y acciones articuladas a través de referentes conceptuales y epistemológicos, para el logro de los objetivos de investigación. Una vez definida esta Estrategia Metodológica, estarás en condiciones de plantearte algunas preguntas que te permitirán caracterizar el estudio que realizarás y, por lo tanto, afinar su congruencia metodológica. ¿Cuál es el propósito de tu investigación? Si lo que se quiere es generar nuevos conocimientos sobre un fenómeno o problemática cultural en el campo de la gestión cultural, entonces es una investigación básica. Pero si a ti te interesa conocer una situación o problemática y además generar lineamientos para su atención o resolución, entonces es una investigación aplicada. ¿Cuál es la profundidad del estudio que realizarás? Si tu tema, problemática o fenómeno cultural ha sido poco o nada estudiado, podría ser una investigación exploratoria, pues sería un primer o uno de los primeros acercamientos en realizarse y servirá para sembrar las bases de futuras investigaciones. Si tu estudio se centra en describir el fenómeno o problemática, entonces es una investigación descriptiva, pues lo que interesa es la documentación y descripción del cómo es y cuál es la caracterización del fenómeno o problemática. Si lo que te interesa conocer son las causas, esto es, entender el por qué y desde cuándo es así, entonces será una investigación explicativa. Pero podría ser una investigación experimental si requieres analizar las relaciones de causalidad, pero utilizando una metodología experimental donde puedas tener cierto control de las variables. Finalmente, tu investigación puede ser correlacional si te interesa conocer el comportamiento de diversas variables relacionadas entre sí. Es importante tener claro que esta tipología está íntimamente relacionada con la delimitación de tu investigación, con el estado del arte y con tus sujetos de estudio, pues estos te van a ir guiando en la profundidad que se requiera estudiar tu problemática o fenómeno. ¿Cuál es el tratamiento de los datos que obtendrás de tu estudio? Si lo que buscas es cuantificar los datos del fenómeno, experimentar, darle un tratamiento estadístico y o medir causas y efectos, entonces tu enfoque será cuantitativo. Si por el contrario, lo que requieres es documentar y analizar significados para comprender un fenómeno, entonces el enfoque es cualitativo. Cada uno de estos enfoques te dirá los alcances, el tipo de datos que se recuperarán, el tratamiento y cómo se define su muestra. Hay una tercera vía y tal vez es la más recomendable para poder observar el panorama completo. Si lo que te interesa es tener la fotografía del estado actual, pero también conocer y comprender los significados y procesos de éste, entonces el enfoque mixto es lo más adecuado. Esperamos que la información aquí proporcionada te sirva para poder realizar la definición metodológica de tu estudio, de tal manera que puedas hacer su caracterización explicando cuál es su finalidad, su profundidad y el enfoque del tratamiento de los datos. De la misma forma, que puedas explicar cuál es la estrategia metodológica de tu estudio, dejando claros sus variables, sus dimensiones de observación, sus fuentes y las técnicas de investigación. Pero recuerda, caracterización y estrategia metodológica deben ser congruentes entre sí y con relación a los objetivos y preguntas de la investigación. Deben ser pertinentes al referente empírico utilizado y a los conceptos claves elegidos. Y finalmente, debe ser viable, de tal manera que puedan cumplirse los objetivos en las formas y en los tiempos que defines en el proyecto. ¡Gracias!